¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este vídeo, la previa caliente de Román Chocolatito González contra Julio César al Rey Martínez. Pelea que se va a cumplir este sábado en San Diego. Se van a enfrentar el campeón CMB de las 112 libras contra un ex campeón, una verdadera leyenda del boxeo como el nicaragüense Chocolatito González. En un combate que es verdad no hay títulos en juego, pero en este caso prácticamente es una importancia relativa. Lo más trascendente es lo que hay en juego, quién va a ganar, quién va a perder y qué consecuencias tendrá para el futuro de los dos el resultado de esta pelea. Eso puede ser medido desde muchos ángulos, qué puede pasar ante una victoria o ante una derrota. El Rey Martínez ya ha dicho que después va a volver a 112 libras, como que la derrota no tiene tantas consecuencias negativas en su caso, como sí los podría tener en el caso de Chocolatito. Y aquí comienzan las dudas e incertezas que les dejamos en el título de este vídeo ante la necesidad de hacer un vaticinio, ante la necesidad de colocar un pronóstico en la mesa y ante la necesidad de imaginarnos qué tipo de pelea vamos a ver. Y cuando llegamos a ese terreno es todo incertidumbre y es todo incógnitas. Y les voy a explicar la razón por la cual es tan difícil hacer vaticinios más allá de que tenemos algo en claro. El súper favorito es Román Chocolatito González y el que debería ganar esta pelea es el nicaragüense. Por experiencia, por mayor volumen de golpeo, por esa cantidad exorbitante de herramientas boxísticas que pueden hacer la diferencia en cualquier pelea y porque es un hombre que tiene mucho trayecto y está acostumbrado a cualquier tipo de retos sin importar el lugar donde sea el reto. Ahora vamos a la parte en la cual uno comienza a dudar sobre el pronóstico, en este caso yo dudo de mi propio pronóstico. El mío es claro tiene que ganar Chocolatito González, pero en primer lugar vemos a un Chocolatito que está muy tranquilo rumbo a esta pelea y el mismo ha puesto piedras en su propio camino. Ha dicho de que va a enfrentar a un Martínez que es un rival difícil, que es una pelea complicada y es un rival incómodo. Cuando en otras circunstancias Chocolatito suele ser muy claro con respecto al tipo de pelea que va a hacer y cómo la puede ganar. En segundo lugar está aquello que hemos dicho en otros vídeos y volvemos a insistir en este, la razón por la cual esta pelea se vino a llevar a cabo. Chocolatito ha dicho en unas declaraciones recientes que no quería quedar inactivo ante la cancelación de la pelea contra el gallo Estrada y esta pelea venía bien precisamente para aprovechar el campamento. ¿Ustedes lo creen? Yo no lo creo. Yo lo que creo, de acuerdo a la experiencia de tantos años cubriendo las peleas de Chocolatito González, de que aquí hubo una muy buena oferta económica imposible de rechazar. Si en todos estos años Chocolatito algo nos ha enseñado es que es muy difícil negociar con él cuando la oferta es de poco dinero. Chocolatito no tiene ningún problema en decir no peleo. Si el tema es que tiene que haber dinero y es correcto que lo haga. Especialmente en esta etapa de su carrera en la cual ya empieza a lanzar pistas de que estaría ya pensando en cómo va a ser su retiro. Entonces ante esas pistas que en estas entrevistas ha realizado sobre su retiro, ante esa puesta sobre la mesa de los peligros que significa Martínez, ante esa excusa de que quiera aprovechar esta pelea por el tema aquel de no quedar inactivo, uno piensa de que lo único que hubo fue mucho dinero. Y mucho dinero puede significar también un no me importa a la hora de evaluar las consecuencias de una posible derrota y eso puede incidir en la motivación de un Chocolatito que como que ya fue preparando a sus seguidores de que puede ocurrir un resultado diferente al imaginado. Es decir, que pueda ganar Martínez. Atentos a eso. Pero después vamos a lo otro. El tipo de pelea que vamos a ver. Uno imagina que Chocolatito González, ante un rival de las características de Julio César al Rey Martínez, tiene que adoptar un sistema diferente de boxeo. No ser aquel en exceso, aquel estilo de boxeo de mucho volumen, de mucha presión, de mucho trabajo en ángulos cortos y más bien un trabajo cambiar hacia un estilo de mayores precauciones, de menos volumen, de mayor acierto y aprovechar el tipo de boxeo que se imagina va a traer el Rey Martínez que es el mismo de siempre. Un boxeo frontal de ir caminando hacia su rival esperando la oportunidad para conectar de contragolpe o aprovechar su explosividad y velocidad para entrar a dejar combinaciones muy duras porque él confía mucho en su pegada. Ante eso está claro que Chocolatito debería realizar un esquema diferente de pelea, no a lo que nos tenía acostumbrado en sus peleas anteriores. Yo le imaginaría menos volumen y más acierto, pero aquí viene lo otro. En estos días el Rey Martínez en una entrevista dijo de que él piensa ante un rival como Chocolatito González realizar un tipo de pelea diferente y hacer cambios en los planes. Uno se imagina que es difícil que los haga alguien que está acostumbrado a pelear de una sola manera, pero nadie duda de que Martínez es un púgil inteligente que está en pleno proceso de evolución, de cambios, de incorporar nuevas estrategias porque es un boxeador joven y ustedes no duden de que realice cambios y salga a la hora de la pelea con un cambio que sorprenda en términos de estilo y obliga a Chocolatito a cambiar un plan B o un plan C. Ante eso también se plantean dudas, qué tipo de pelea veremos y cómo va a incidir en el mismo. Si a ese factor, que es dentro de los factores inciertos, le sumamos aquello de que Martínez está subiendo a 115 libras y se supone de que eso le va a mejorar el poder, le va a mejorar el trabajo de acondicionamiento físico en lo previo porque no tiene que exprimirse, porque no tiene que ir cuidando su alimentación, en fin, porque hay muchas ventajas que le otorga la posibilidad de pelear algunas libras encima y por el contrario Chocolatito que se ha ido agrandando, que es un hombre que está habitualmente allí por las 130 o 135 libras en su vida normal, tiene que exprimirse y tiene que exigir a su cuerpo nadie sabe si el poder en la pegada del mexicano aumenta y al mismo tiempo ese tipo de golpes pueden lastimar al Chocolatito González. Es una posibilidad muy cierta y no debe ser descartada, eso entra también en el territorio de las incógnitas que nos trae esta pelea. Pero además en estos días recientes y este es otro factor importante, hubo declaraciones por un lado de Juan Francisco el Gallo Estrada y por el otro hubo declaraciones de Carlos Cuadras donde coincidieron los dos en que ellos ven como muy posible, no los asombraría, una derrota de Chocolatito, una victoria del Rey Martínez e incluso por knockout. Lo dijo el Gallo y también lo dijo Carlos Cuadras. Todo eso se suma al territorio de la incertidumbre, pero además hay que poner sobre la mesa un dato no menor. En estos días hubo grandes sorpresas, la primera de Jesse Rodríguez cuando venció a Carlos Cuadras. ¿Alguien esperaba que ocurriera? No. Y estamos hablando de un 108 que subió a 115, esta vez va a ser un 112 que fue una gran victoria del Van Rodríguez, pero también ahora este fin de semana en estas últimas horas sorprendió a todo el mundo, el Puma Rodríguez el argentino dándole una gran victoria a su país, un nuevo campeonato derrotando nada menos que a Jerwin Ancajas. ¿Alguien iba a imaginar una derrota de Ancajas que estaba ya preparándose para enfrentar a Ioka? No. Estamos en un momento de proceso de grandes cambios en la 115 libras y uno se pregunta si el próximo cambio a llegar no será precisamente el del Rey Martínez dando el batacazo y derrotando a Chocolatito González. Por esa razón yo creo que las dudas y las incertezas son la característica principal que uno tiene en la previa de esta pelea. Repito, mi pronóstico es de una victoria de Chocolatito González apelando a lo obvio, apelando al sentido común y apelando a lo que dice el archivo reciente. Chocolatito González tiene más experiencia, es un hombre fuerte, es un hombre inteligente boxísticamente y además tiene herramientas que le sobran frente a lo básico, a ese boxeo casi rudimentario que nos ha enseñado hasta hoy Julio César al Rey Martínez. Pero a partir de ese límite comienzan las incertezas, comienzan las incógnitas y la incertidumbre ante los cambios en el boxeo del mexicano, ante la sorpresa que puede dar su mejoría en el golpeo y ante todo lo que deja de dudas el propio Chocolatito González con sus declaraciones. Todo eso hace esperar entonces una pelea repleta de expectativas donde si bien hay un favorito puede pasar cualquier cosa y además recordemos que las apuestas están muy parejas para un lado y para el otro. Todo eso se junta para crear ese caldo de morbo en una pelea que realmente va a ocupar todo el fin de semana, promete ser emocionante y seguramente pese a no haber títulos en juego se puede inscribir de antemano en candidata a pelea del año. Ojalá que veamos una gran pelea, que gane el mejor y por cierto la vamos a disfrutar.